¿Dónde está? Acá está. Buenas tardes, mis blancas palomitas de TPT. Hoy vuelvo al ruedo después de haber estado un canutado en la cañonera de la vida. Hoy les vengo a presentar unos tipos muy interesantes. Un dato, tienen el pecho más desarrollado que las hipolitaquis. Otro, tiene más manias que el mismísimo juez Giresa. Hoy nos metemos con los gurúes del Cortito y de la doble Nelson. Hoy en TPT, señoras y señores, luchadores de cacha. Mi nombre es Mugre, Mugre el camionero. Yo era barrendero y de ahí salió Mugre. Levanto Mugre todo el día. Un amigo me convenció para que sea parte de 100% Lucha. El cacha para mí es la fantasía que le gana la razón. Todos saben que no lo queremos noquear al contra el cante, que no lo odiamos porque salimos del mismo vestuario. Pero arriba de Rhin no olvidamos de ser amigos, no olvidamos de todo. El entrenamiento de un luchador no es fácil. Por el hecho de que tenés que entrenar sí o sí dos veces. Por semana, ¿por qué? Porque en la tercera luchamos. La verdad que lo que generan los chicos es muy importante. Mirá, te abro y se me pone la piel de gallina. Yo era un personaje malo y los chicos me fueron tirando para el otro lado. Yo creía que me iba a encontrar con algo un poco más complicado. Estos cosas... Uy, acá no se viene a hablar. ¿Te acordás de lo que estaba en tu casa? Sí, sí, sí. Quedé con hambre. ¿Lo arreglamos arriba de Rhin? ¿Te animás? ¿Quieren Rhin? Lo van a tener. Dale. Me voy a cambiar. Llegó el momento de que el bien y el mal se vean cara a cara. Porque cuando las papas queman, seguramente yo me transforme en puré. De ese lado, por siempre lucha. De este lado, Maxi de TPP. Lucha. Lucha. La gitana se me ríe. Hoy se vuelve a enfrentar. Con sus músculos se hace bien poder. Lucha. 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 Bomba Ninja marca ACME Subtitulado por Jnkoil